Hola, soy Lila Morfina, y he venido a desnudarme. Emocionalmente, voy a leer un poco, siempre un poco más. Leo de mis diarios para protegerme, como profilaxis mental. Como todo en la vida esto es un acto político, he venido a compartirles nuestra óptica distópica desde la cajita de cristal, lo que vemos con el caleidoscopio, y transportarlos al café de los corazones rotos, para acabar con la hipocresía. El lugar en el que crecí, siempre escuché que iba a hundirse, y eso aún hoy no ha cambiado. Por eso estamos hoy aquí. Esta historia puede ser contada en tres movimientos. Solanda, desde la jaula, movimiento primero. Carita de Dios Distinguidísima ciudad de desenfreno y caos Sodoma y Gomorra a tu lado eran Castas ¿Por qué? Eran lo que mostraban. Aquí, todos son prostitutas tapiñadas Niegan lo que tienen dentro Tus habitantes esperan la noche para Buscar su alimento Como ratas De los comedores de la gente menos respetable que ellos tienen que ¿Vortarlo? Habitado por prisioneros que en sus sueños escapan Se enorgullecen de lo que obtuvieron empeñando sus deseos Estúpidos Se vendieron Condenada a vivir lejos de lo que sea que habían soñado Como un enjambre de abejas Trabajan, trabajan Como ellas No saben para quién trabajan Trabajan para comprar vidas caras Cambian miel por monedas que no les sirven para nada Cambian sucesos y corazón por centavos Nada Aquí Los ángeles llevan la cara sucia Aquí Todo lo que se mueve, se compra, se alquila y se vende Aquí Las coladeras se tapan con ideas desechadas Aquí Los ladrones te despojan de la esperanza Aquí Las calles están infestadas de manos estiradas Aquí La gente Defectuosa Rota Es la única con el alma clara Los que se respetan ellos mismos Son nada El cuerpo El cuerpo jamás fue templo, siempre fue moneda de cambio De contrabando siembras un pensamiento y rezas porque no sea talado La religión es la respuesta más absurda para cubrir con un velo la mojigatería de todos El fútbol es otro velo con el que cubrimos la apatía, el desinterés y la ignorancia Nos quieren ignorantes, quieren que los ignoremos Que pensemos en calles con nombres de equipos de fútbol Es una ciudad repleta de copias No le gustan las ediciones limitadas Menos las ilimitadas Tiene algo bueno, muy bueno Al menos no es una ciudad pirata De serlo Tendríamos que Arrancarnos un ojo Cortarnos una pata O lo que sea que sobre o haga falta Yo, desde lejos te veo Y critico Como perro que come de lo que ha vomitado Las dos personas que más amo me preguntarían ¿Estás cabreada? Sí Mi hijo diría Entonces resuélvelo Y la persona con la que más he aprendido Diría Hazlo más radical ¿Crees en Dios? Sí Pienso que Quienes predican Fracasan Porque narran una historia que No han vivido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!